Los mejores deportistas, técnicos y clubes de la provincia se han dado cita en la gala de entrega de los premios del deporte, convocado anualmente por la Diputación de Alicante. Este año los galardones a mejor deportistas han recaído en la jugadora Benidormense de vole y playa Liliana Fernández, novena clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio, y en el jugador petrerense de balonmano Gedeón Guardiola, medalla de bronce también en Tokio. La gala, presidida por Carlos Mazón y el diputado de Deportes, Bernabé Cano, tiene como objetivo reconocer el compromiso, el trabajo y el esfuerzo de los alicantinos en el mundo del deporte. Todos y todas son nuestros referentes, se ha dicho aquí y es exactamente así, los que han tenido medallas, los que no las han tenido, los que siguen luchando por ellas, los que han ganado, los que no han ganado, los que han sido candidatos, los que no han sido candidatos, los que siguen levantando todos los días para querer mejorar y los que nos enseñan que, como se ha dicho aquí en este vídeo, sois la meta que nos inspira. En esta gala también han sido premiados Iván José Cano, Adriana Castro, el Club E.O.N. Horneo Balomano Alicante y Roberto Cejuela.